¿Qué se va a hacer con los vehículos que están ahí? Ese es el tema que tuvimos en una reunión. Primeramente, pues es una mala imagen ahí para la Secretaría y para esos elementos del público, para los ciudadanos que vayan a adquirir una, o sea, hacer un servicio de ahí o adquirir una carta que no le acaban de introducirse ahí. Va a hacer una limpieza primero, se tiene que checar el cabello para ver si se subastan o a ver qué... ¿Cuántos vehículos son los que están? Aproximadamente estás hablando más de 200 vehículos. ¿Algo importante? ¿Va a haber acceso? Ya ve que en el gobierno del estado no había acceso a la prensa, no había acceso a nadie. Sí, es porque creo que es bueno que tomen ese tema, si no hay acceso, pero primeramente tengo que limpiarlo. O sea, no me gustaría dar acceso a la ciudadanía ahorita porque se pueden lastimar con un fierro. O sea, hay demasiados carros ahí con fierros retorcidos o láminas retorcidas, ¿no? Para evitar un accidente. ¿En este caso sería el llamado también a los dueños, a los propietarios por recuperarlo? Así es, pues sí, aprovecho estos medios, las personas que tienen ahí una duda, que tienen algún carro detenido ahí, pues que se acerquen y yo creo que ahorita hay facilidad de que les hagan algún descuento de aquellas del municipio para recuperar su vehículo. Es que no estén consignados. ¿Y los portones que pasan de arranco ahí, los van a quitar o los portones que vienen a trabar? No le puse atención ahorita a los portones, pero seguramente si están en mal estado se quitan. ¿Para el fin de semana regresaría algún operativo de seguridad de alcohol o algo? No, aún no los operativos de alcohol todavía no, pero vamos a estar enfocados ahorita en lo que son los estacionamientos discapacitados. Hay un desorden ahorita en la ciudad, por parte de los matamorales, sabemos que no tenemos cultura de que esos estacionamientos son muy importantes para la gente que realmente necesita. Se le va a estar por medio de los medios primero avisando. Es una multa alrededor de 800 pesos más mil pesos de la gruda, son 1.800 pesos que lo que pagaría la gente. Si es que se sacione más que no tenga una placa o una estica adecuado para eso. Y por ahí vamos a empezar. Posteriormente que se acerquen las fiestas de Salinas, se aplicarían ya permanente los operativos de alcohol para prevenir accidentes. El tema de los discapacitados, estamos hablando de espacios públicos e incluso hasta plazas comerciales, ¿verdad? Así es, de espacios públicos y todo, vía pública y centros comerciales y todo eso. ¿Ya ha habido multas o ha habido...? Aún no, pero yo tengo arrasco ahorita con mi padre, bueno, primero quiero concentrar a la gente, avisarles del operativo que se va a hacer. Revista Vertical. Periodismo que va a fondo.